La mañana Vamos a hacer este plato Ya tengo adelantado con la batata Vamos a desgrasar previamente la panceta Mientras que dejamos la panceta, vamos a ir sellando Vamos a hacer un poquito de todas las cosas Toda la vez Hoy estamos multifacéticos Vamos a poner al máximo esto Y ya vamos a aprender también nuestra sartén Esto podemos hacer ahí en el momento Así que no es una receta súper fácil Y podemos lucernos Sí, claro que sí Bueno, esto vamos a sacar Encima con esta temperatura Te quedas a cocinar en tu casa Malcrias a tu familia, a tu novia, a tus amigos Bueno, ¿qué hice yo con mi solomillo? Simplemente corté inclinado Para que tuvieran unas piezas más grandes Porque son finitos Entonces tengo una pieza más grande Y voy a poder aprovechar mejor Porque cuando yo selle esto Va a encogerse un chiquito Bueno Entonces, ¿qué voy a hacer aquí, Luchi? Voy a ponerle un poquito Una pizca de sal Sal Sí, a ambos lados Esa es la sal marina Esa es una sal marina Obviamente Es una sal marina Es una ayudada de VK Así mismo Me encanta esta sal Y ya después vamos a esperar Que se caliente nuestra sartén Y vamos a arrancar Bien, acá vamos desgrasando bien la panceta Es una receta fácil, Luchi Pero es una bomba de una explosión de sabor Exactamente Ahí va La mezcla de sabor es lo que hace todo Así mismo Bien Acá Vamos Esto tomó temperatura Tutum Perfecto Yo necesito un poquito de materia grasa Mientras le dejo ahí desgrasando la panceta Bueno, mientras yo te quiero hablar De los ingredientes especiales Ya son más de 54 años de experiencia en el rubro Y vos vas a poder conseguir de todo Gracias a Miquel Especias Condimentos La línea de repostería Salsas Farinazos También hierbas naturales Sales Todo, todo, todo Son más de 54 años en el mundo de las especias Y definitivamente Miquel ha dejado su huella En cada plato Delicioso Comemos y que nos hace Rodri Aquí en la mañana de cada día Así mismo Miquel, protagonistas de tu cocina Con la obligación de ser buenos Muchas gracias A Miquel Bueno Bueno, seguimos Como con todo Lucho Hoy es viernes Hoy es viernes No, a mí me aceleró ese bonito Mirá, mirá La hojita de laurel Hojita de laurel Y mientras que me fui ahí Que fui a robar un poquito ahí Tengo ajo en polvo Sí Ajo en polvo que también le va a quedar bien a esta Así, directo A la carne Ajo en polvo Y A ver Todavía le falta un chiquitín Le falta un chiquitín Bueno En esta materia grasa de panceta Vamos a darle un poco de sabor también a nuestro escalope Vamos a verter ahí La materia grasa ¡Ah! ¡Bien! Todo, todo tiene sentido Y acá vamos a verter Nuestra cebolla morada Sí Cortada en pluma Luchi Pluma Le gustaría Vamos a habilitar el whatsapp Si se puede Ya que todo el mundo habilita el whatsapp Y yo no puedo usar ¿Dónde está nuestro whatsapp? Voy a preguntar a la gente Si le gustaría algún día Que se yo Que le muestre Cómo hace cortes Ya sea pluma Cortes Juliana Juliana Bruno Así que escríbanos Y yo voy a ir mostrando De apquito Porque la idea también es esta Luchi O que cortes conocen ¿Verdad? O que cortes conocen Hay muchos cortes En la cocina Hay muchos cortes Que por ahí Se escucha o se lee En el En todas las redes sociales Y por ahí No sé ¿Qué será Esfonade? ¿Qué será? ¿Cómo? Chifornade 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 ¿Qué será Bruno? Bruno ¿Sí? Juliana Bueno, entonces Todos esos términos Si por ahí quieren Me escriben O escriben Por supuesto Vamos en vivo En directo Hoy es el día de la milanesa Día de la milanesa Que Tereini dice No, la semana No, creo Tengo entendido que No sé si es la segunda La segunda semana Creo que de mayo Es el día de la milanesa Ah, mira Vamos a comer acá Bueno, vamos a estar Haciendo milanesa también Claro que sí Bueno, Luchi Ya está caliente esto Sí No toco, obviamente Pero dejo la mano cerquita La sartén Siento caliente Listo Para ya Nuestros escalopes A la sartén Escucha el ruidito Luchi El famoso Como diría La abuela Y esto yo no quiero desperdiciar Entonces vamos a Claro Bien Ahí Otra pizquita de sal aquí Y también un poco más De nuestro ajo En polvo Bien Ahí está Tenemos el escalope Fíjate como ya Va tomando colorcito Nuestra cebolla El olorcito Que está Impresionante Bien Ah, acá le pusimos Una pizca de sal también Una pizca de sal Porque eso va a hacer Que sude más rápido Pero quiero que A ver Carlito, Carlito Carlito, Carlito Vení, vení, vení Mete la trompa acá Por favor Mirá Ahí El colorcito Caramelado Que ya va a tener Esta cebolla Con la panceta Y esto es lo que le va a dar El sabor Y la explosión en boca Cuando le agregue La batata Bueno, ahí Perfecto Voy a una pinza El día de hoy En la mañana De cada día Estoy que he hecho Todo Aquí acá Bueno No, hoy estamos Pinza Ahí va Fíjense El colorcito Este Acaramelado Como diría Maestro La reacción De maillar ¿Cómo? Reacción De maillar ¿Reacción? Sí, pero si no Tu cara De maillar Reacción De maillar De mi maestro Qué cara de Bueno, le mando un saludo A Rodrigo A Rodrigo Ayala Bueno, profesor Tomé dos tazas de café El mejor de la vez pasada De tu plato Bueno Qué falta de seriedad Yo soy así No, yo estoy así Cuando hago muchas cosas Yo soy Soy un pulpo Bueno Bien Acá Acá, acá, acá Carly, Carly No te quiero ver más, Carly Hoy le estoy mareando a Carly Hoy le estoy mareando a Carly Bueno Sí, sí, sí Vale, Carly Dale, Carly Dale, Carly No, la vez pasada Me dijo Chili Me dijo No me digas Chili Entonces, bueno Ahí Carly Le fastidio con su nombre Bien Bueno Ahí La batata Apagamos el fuego De nuestra cacerola Sí Tuki Ahí va Me encanta, me encanta esto Bueno Voy a pisar con el pizza puré Y Hola Fer A vos no te estabas esperando Vos sos un pulpo Hoy vamos Y los pulpos vienen Tenta Bueno Tiró la bomba y se fue 8.44 Nos hemos ido todos En este programa Bien Entonces, ahí Ya voy a tener Mi A ver, a ver, a ver ¿Tenemos una imagen de Rodrigo? ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí está Ahí estoy, ahí estoy El pulpo Rodrigo Hoy estoy El pulpo En la mañana de cada día Él hace muchas cosas Así mismo Bueno Ahí lo dejo reposar Porque después lo voy a terminar Bueno Y vamos a sacar A ver, a ver Un platito, un platito, un platito Un platito ¿Dónde se fueron los platitos? Sí Me falta el plato acá Que me rompió Luis Bien Acá Sacamos Nuestra Nuestros escalopes Sí Un ratito nada más Ojo que todavía no están, eh Todavía no están Bien Entonces, acá ¿Qué vamos a verter? Vamos a verter Ahí Estoy equivocando Acá Ahí está La crema Tuqui Ahí va La crema Ahí Para levantar Todo Ese caramelado Que Nos dejó El cerdito Sí Mostaza Mostaza Ahí vamos Chucudú Esto es simple Es rápido Es fácil Y por sobre todas las cosas Es rico, eh Porque Estamos Dejando todo Y levantando todo El sabor De nuestra preparación previa Que es el sellado De nuestra proteína Bien Un poco más de ajo en polvo Ajo en polvo Y van acá otra vez Los escalopes, Luchi Así de fácil Vamos a sacar el fútbol Un ratito Ahí va Vamos todos Colocando Ahí va Me cortaron la música Me cortaron todo Están todos En el piso Están Limitando a Rodri El fútbol Rodri Por favor Ya me están Están haciendo Pre nervioso No, mentira Que mentira Bueno Ahí va Bien Me están haciendo Me están haciendo El famoso bowling Sí Bueno Acá Mirá Bowling Bueno Iba a ser wasabi Un día tenemos que jugar Bowling Iba a ser wasabi Acá El yakisoba No, me quedé en el sushi Le estás confundiendo a la gente No, me estaba ¿Cómo es? Yakisobi Yakisoba Ya quisieras Un poquito el yakisoba Encima de Bueno, no es boca Por eso es más espesa Claro La salsa Y esto va a ser una bomba de explosión en boca Ahí me dejo cocinando unos 5 minutos más Luego voy a ponerle queso encima Y después ya vamos a estar sirviendo esto chicos Qué espectacular Yo no sé qué mal Le puse Hoy hicimos Pero preparen este plato Preparen ¿Cómo se dice? Hoy hicimos sarambi Sí, sarambi Sarambi Bueno, ahora necesitamos el acompañamiento ideal Riquísimo, refrescante para este platazo, Chiche Así es, Luchi Estoy sudando acá, Chiche Estoy sudando Por favor, vamos a llevar sí o sí Estas botellas del Megapack Que trae Coca-Cola Para Rodri y para Luchi Para que puedan disfrutar mucho más Y sabes que van a disfrutar más Porque por tan solo 20.000 guaraníes nada más Y vas a poder llevarte 4 botellas Por 20.000 Durante todo este mes de mayo Mes de celebración Mes patrio Mes de mamá Vas a tener la oportunidad de llevarte esta gran promo Para poder celebrar estas fechas tan importantes 4 botellas de Megapack Vienen a tan solo 20.000 guaraníes Así que disfruta de esta mega promo Disponible en todo el país Y es válido para todos los sabores De la gran familia Coca-Cola Estamos hablando de Coca-Cola Sabor original Coca-Cola sin azúcares También para la línea Sprite Y así también la línea de Fanta Así que aprovecha este fin de semana Acercate a tu punto de venta favorita Llévate 4 botellas por 20.000 guaraníes Obviamente las de un litro de carteles Para que vos puedas aprovechar esta gran promoción Que te trae Coca-Cola Y que te sigue presentando Con su magia de verdad La cocina de la mañana Muy bien Seguimos Rodri ¿Y qué nos falta? Bueno, aquí nos falta un poquito más Que se vaya cocinando nuestros escalopes En la misma salsa Yo lo que hice fue agregarle un poquito más de líquido Esto O sea, un poquito de leche Y luego vamos a testar ya el sabor La sal como estamos Le ponemos el queso Y el jamón ¿Qué? Vamos a ponerlo así ya Le dejo aquí Así Encima de mis escalopes Varias fetitas, ¿verdad? Claro, así Bien cargadito Se va derritiendo Bien cargadito Ahí Y el jamón crudo Yo prefiero siempre jamón crudo Sí Encima En vez del cocido En vez del cocido Exactamente Ahí, jamoncito Buena cantidad Bocatime en el jamón Y más quesito encima Wow Y doble capa de queso Doble capa de queso Porque acá Fer Me tiró un centro Y yo le estoy volviendo con mucho queso Muy bien No, le estoy volviendo con mucho queso, digo Bueno, bueno, muy bien I love you Bueno, ahí va Bien Ahí dejamos que se vaya fundiendo el queso Una vez se funda el queso Ya tenemos el plato terminado Y después le muestro cómo queda Genialidad Bueno, podemos ver la receta en pantalla Sí Así pueden anotar todos los pasos De este platazo que nos está preparando Rodri Para cerrar la semana Así que ya podemos ver en pantalla Para estos escalopes de solomillo de cerdo Necesitamos un solomillo 100 cc de crema de leche 100 gramos de queso 50 gramos de jamón crudo 2 cucharadas de mostaza Fécula de maíz Sal, pimienta Y vino tito Y para el cremoso de batata Necesitamos 2 unidades de batata Media cebolla 20 gramos de panceta Sal y pimienta Listo Un menú súper gourmet Súper gourmet Y sobre todo las cosas súper fáciles Y que se animen la gente a cocinar Hay que cambiar a veces El consumo de pollo De carne Por algo más original A veces tenemos miedo del cerdo Tenemos un poquito Un tabú todavía Hay que romper un poquito Sus paradigmas De lo que se dice del cerdo El cerdo hoy día Está catalogado Como una muy buena carne Con una grasa muy buena Saludable inclusive Incluso Porque ya cambió mucho La dimensión de estos animales A comparación de lo que eran Años anteriores Estoy hablando de 15 años atrás Entonces hay que animarse un poco A probar estos cortes Que son bastante accesibles Sí Como el solomillo ¿Cuánto sale un kilo? Y esto te estará costando Entre unos 22 mil más o menos el kilo Ah, muy bien Depende de donde compres Y rinde bastante Rinde bastante, claro Porque te vienen dos solomillos pequeños Y compras por, qué sé yo 25, 25 mil cuanías Bueno Entonces vamos a estar probando Este platazo riquísimo Mientras nosotros Seguimos aquí en la mañana de cada día Este fue nuestro bloque De cocina Disfruta todo mayo De Mega Momentos Con tu pack de Coca-Cola Mega Coca-Cola Magia de verdad Presentaron El bloque de cocina De la mañana Nos estamos por despedir Pero tenemos que mostrar Este plato Impresionante Una base de nuestro puré Nuestro cremoso de puré Y encima los escalopes Con la salsa Así Qué impecable ¿Pero se hace esta salsa, verdad? Sí Riquísima Esta salsa es el torre para todo Es una salsa que nunca te va a fallar ¿Sabes con qué es muy rico? Con pollo También Podemos hacer después Un día tipo niño envuelto De pollo, de carne Vamos a ir cambiando Pero el sabor que tiene Pobre mi taito Pobre mi taito Quiero leer un mensajito nomás de la gente Vamos a leer así Porque hoy no leímos tanto Antes de despedirnos Dos minutitos, señor director A ver, a ver Para toda la gente Que se comunicó con nosotros Mientras Chiche se va afuera Acá dice Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, hola ¿Cómo te va? Muy bien Bueno, a ver la foto acá Miren un poco Esta torta Saca de 28 años De Cerro Porteño Cumple Josefina Dice La torta de cerro Bien temática Muy bien Eptacular Saludos desde CDE Dice Saludos Más información de la competencia de pintores Porfa, dice Ok Vamos Acá dice Luchi Por leer mi mensaje Gracias Ah, mira Ella dijo que es el de la milanesa Sí Acá está Públicas Y a cambio Pueden ganar premios En efectivo Y también En equipos Ahí estamos viendo Va a ser los sábados 11, 18 y 25 de mayo Sí La gente puede inscribirse A través del WhatsApp 0991 700 370 Es lo que está Espectacular Acá dice Hola Acá con lluvia Saludos No pasan los bloopers Dicen Sí, cierto Y consta que tenemos Muchos Ayer ¿En qué hora? Sí No he equivocado Ah, somos Está muy lindo el programa Hacemos todo bien Impresionante Acá a ver otro saludito Dice Saluda a Mateo Por su cumple 18 años De carapehuá Dice Saludos Ahí está Mi nietito Que cumple 11 años A ver un poco Aaron Benjamín De Capiatá Sí Bueno Ay, no está cargando la foto Tarda un poquitito Pero gracias a todos Por su mensaje Mientras tanto Mariano ya está por allá ¿Será que llegó Chichecorte? Está haciendo las compras De todo Lo que A ver Mariano ¿Qué haces? Todo el mundo quiere saber Si Chichec va a comprar algo ¿No? ¿Por qué? Por favor ¿Qué como? Ya decidiste algo Chichec Ya recorrió todo el otro sector Ahora va a atropellar